No hay mayor fuente de orgullo, confianza, seguridad, autoestima, plenitud, que ser capaz de no sentir miedo ni incertidumbre al futuro porque entiendes que, pase lo que pase, serás capaz no solo de recuperarte, sino de crecer. Imagina por un momento que tienes total convicción y certeza en que puede venir cualquier situación negativa y que, tarde o temprano, no solo la vas a superar y vas a salir de incluso llegar a estar hundido o traumatizado, sino que vas a recuperarte y, encima de recuperarte y volver al punto preestablecido, al punto previo, vas a crecer. ¿Vas a beneficiarte de esa adversidad, de ese caos, de las emociones negativas asociadas? ¿Cómo no vas a sentir orgullo de lo que haces y de lo que eres? ¿Cómo no vas a sentir confianza en ti? ¿Cómo no vas a sentir autoestima cuando eres capaz de hacer ese efecto, hacer esa alquimia y darle la vuelta a la situación de esa forma? ¿Cómo no vas a sentir miedo o incertidumbre? Pero esto no se consigue solamente con creerlo. Hablamos de convicción racional porque está fundamentada. Y está fundamentada en tu capacidad, en pruebas previas de que has sido capaz. No es solamente creerlo, es saberlo. Para que racionalmente tu convicción sea más fuerte a todas esas emociones negativas y las influencias hacia abajo o las canalices y las puedas dominar, es saber que eres capaz en una mente y para eso necesitas seguir unos pasos. El primero es que cada situación negativa que en el pasado hayas superado, tomes notas de ella y expliques cuál fue el problema y cómo fue superado. Y básicamente crees un historial de historias de superación propias. Ahora bien, en el presente, cualquier situación negativa por la que estés pasando, quiero que tomes distancia y que planifiques cómo vas a resolverla. Tomar distancia es muy importante para reducir el impacto emocional que tiene. Esas emociones negativas son como básicamente las que tiene una persona insegura. Cuando una persona insegura tiene alguna inseguridad, pues lo que sucede es que puede básicamente tergiversar la realidad muchísimo. Tú puedes verle y parece una persona normal, pero él está super rayado por una cosa que tal, que es que mira este rasgo físico que es no sé qué, no sé cuánto, tal, como el anoréxico. Que sigue viendo gordo y está completamente en los huesos. ¿Cómo es posible que se dé esa tergiversación tan vasta de la realidad y que las emociones sean capaces de ignorar completamente los sentidos y manipularlos? Pues, por eso es tan importante tomar distancia. Porque cuando tomas distancia, te alejas de las emociones y ves las cosas en perspectiva, dejas de ser tergiversado, manipulado por las emociones. Y entonces puedes sentir las emociones, pero ya las emociones no te dominan, no son lo que están dirigiendo tu vida. Porque no es lo mismo sentir una emoción que actuar en base a ella. ¿Cómo tomamos distancia? Hay varias formas. Una de las que más me funciona a mí es literalmente pensar a largo plazo. Tú ahora puedes estar sintiendo emociones super negativas por algo. En el presente. Pero cuando ves su impacto y su relevancia a largo plazo. Instantáneamente es como que haces el cambio y pasas de pensar emocionalmente y consigues escapar de esa burbuja y ver las cosas en perspectiva de forma racional, lógica, objetiva. O por lo menos consigues mitigarlo, influenciarlo y dominarlo. Aunque puedas seguir sintiéndolo en segundo plano. Bueno, que eso no es negativo realmente porque puedes incluso canalizar esas emociones. Al poder dominarlas puedes canalizarlas. El problema es que te dominen a ti. Pero, ¿cómo funciona esto? Es tan sencillo como pensar literalmente a largo plazo. ¿Cómo se ve la práctica? Vale. Imaginemos, me sucede una situación negativa en el corto plazo. Por ejemplo, pues, se me cae un vaso y se rompe o cualquier cosa de ese estilo. Yo en el momento puedo, sobre todo si vengo emocionalmente alterado. En el sentido de que me han pasado cosas negativas, vengo cansado, tal. Es muy sencillo que explote y que, ah, no sé qué, tal, qué mierda. Cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Pero, si yo en cambio, en cuanto sucede, pienso a largo plazo y digo, vale, ¿qué impacto va a tener esto de aquí a 20 años? Es una gilipollas. Lo voy a olvidar. ¿Por qué me afecta? Porque yo tenía la expectativa de que no sucediera. Y cuando sucede, aunque yo sé que ha sucedido, siento una necesidad de negarlo y, no, esto es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Contra más de costumbres a aceptar las cosas instantáneamente, o sea, imagina eso, que te sucede algo muy negativo y, ¡bang!, en un segundo no se ha aceptado. No quiere decir que las emociones negativas han desaparecido y... Pero, quiere decir que... Esa es la rapidez con la que la parte racional de tu cerebro ha tomado el control. Pues, ¡pam!, ya está. Estoy por encima de la situación. Y sí, me molesta, tal, no sé qué, pues sí, va a ser incómodo, voy a tener que recoger aquí y tal. Prefiría que no fuese así, pero he sido capaz de dominarlo, de aceptarlo. No he hecho acciones irracionales, no me he enfadado, no he echado la culpa a alguien, lo he aceptado. Y luego, gracias a aceptarlo, puedo canalizar esas emociones y compensar la situación negativa trabajando más en todo lo importante de mi vida, usando esa motivación porque todas las emociones pueden ser motivación si se canalizan suficientemente bien. Y solo serás capaz de canalizarlas bien si consigues ese dominio de lo racional sobre lo emocional, ese control. Si es esa parte racional la que está manejando el juego. Imagina, ya hemos hablado de que, ah, bueno, pues, ¿qué relevancia tiene este evento de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a cinco, de aquí a diez? Y te das cuenta que es que incluso de aquí a una semana no tiene ninguna relevancia. De aquí a mañana no tiene relevancia. Por lo que si no va a tener relevancia en toda mi vida, ¿para qué darle relevancia ahora? Al menos que racionalmente yo sea consciente de esto y que pueda sobreponer esto a la reacción instintiva que puedo tener a lo mejor de forma automática y contra más apliques esto, más convertirás esa reacción automática en la reacción racional que como al principio vas a tener que forzar, entre comillas, vas a tener que... se va a sentir incómodo. Pero con el tiempo vas a volverte más bueno en aceptarlo antes y vas a volverte más bueno en canalizar las emociones y esas emociones al final van a acabar teniendo menos impacto negativo contra más te acostumbres a hacer esto. Y al final va a llegar a un punto en el que se te va a caer el maldito vaso e instantáneamente vas a sentirte motivado a trabajar más. Ya está. No va a haber emociones negativas, no va a haber impacto negativo. Pero tienes que entrenarte. Tienes que ser muy, muy, muy constante en aplicarlo porque si te ves el vídeo, ah sí, sí, ah, qué chulo, ah, sí, no sé qué, tal, pues lo cambio y acepto, no sé qué, no sé cuánto, sí, tal. Y por cada problema, por pequeño o grande que sea, me vuelvo mejor. Pues si lo ves y luego en diez minutos te has olvidado y has saltado a otro vídeo y, ah, jaja, no sé qué, mira, tal, tal, pues no has aprendido nada. Pronto te olvidas, no lo practicas y esa tendencia a lo mejor la llevas, esa tendencia negativa a sobre reaccionar y demás, la llevas aplicando toda tu vida. Y probablemente encima hay muchos disparadores, hay muchas razones, hay muchas causas que están haciendo que eso también se dé con más probabilidad. Por lo que si no solucionas esas causas, como mala salud mental, por gratificación instantánea, por ejemplo, en exceso, o relaciones tóxicas, en las que no estás tomando acción en resolver, en poner límites, porque una relación tóxica solo puede ser tóxica si no pones límites. En cuanto pones límites, se acaba la relación tóxica. Yo pongo límites, pum, hasta luego. Ya está, se ha acabado. Por lo que si solo consumes por consumir, obtienes los resultados de solo consumir. No de aprender. Y los resultados de consumir es perder tiempo. Y cierto es que mucha gente necesita bastante tiempo consumiendo una y otra y otra y otra vez el mismo consejo para luego ser capaz de hacerse otra para acción. Porque es cierto, hay una fricción mental compleja y para superarla necesitas concienciarte, concienciarte, profundizar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Encontrar todas las soluciones a cada pequeña creencia que te acaba limitando, cada excusa también práctica. Porque a lo mejor lo intentas varias veces, no lo consigues y entonces al final te acabas olvidando entonces necesitas volverlo a ver para volver a recordar que eso era importante y así volver a conseguir pasar de pues nivel 1 a nivel 3 y de nivel 3 a nivel 5 y así poco a poco con intervalos en los que has olvidado y pues te has quedado atascado en el nivel 3 y necesitabas nivel 10 así metafóricamente para conseguir acabar tomando acción. Una vez tenemos ya este planteamiento para el pasado con el tema del historial y para el presente con esta forma de tomar distancia que también podemos hacerlo por ejemplo imaginando la pequeñez del mundo o sea, sí, piénsalo. si imaginas lo grande que es el universo y tal que literalmente el mundo podría desde tu desde tu perspectiva coges una nave espacial te vas y llega un punto en el que literalmente la tierra desaparece se hace tan pequeña que desaparece o sea, cuando coges esa perspectiva es como hostia tío una tontería o si por ejemplo te comparas con casos radicales y drásticos de problemas muy graves es como que ves la escala completa de problemas y dices, vale, pues esto no es para tanto y como hay gente que lo ha superado cosas mucho más difíciles es como es que puede pasarme de todo siempre va a haber alguien que lo haya superado y que nadie lo haya superado no significaría necesariamente que no se pueda superar pero es que el problema es que siempre va a haber alguien que haya superado algo más difícil es que es improbable super super improbable que con todos los años de historia nadie haya pasado por algo más difícil que tú y lo haya superado y esa es la gente que acaba los libros de historia porque es la gente que inspira a un montón de otras personas que se sienten identificadas con el problema y como esa persona ha solucionado también se sienten identificadas con la posibilidad de la solución podemos tomar distancia de esas formas y luego una vez tenemos el tema del pasado y el presente a nivel de ah pues tenemos pruebas en el pasado de cómo superamos ciertas situaciones en el presente vamos a tomar acción vamos a aplicar esto para convertir los problemas en historias de superación en cambios en mejoras y luego para el futuro porque bueno si ya muy bien pero y si me pasa algo mucho más grave y si me pasa algo que no soy capaz de superar mira las expectativas juegan un rol muy importante en esto si yo espero que me pase algo muy negativo voy a ir mucho más preparado para ello si no me lo espero cuando suceda va a ser un impacto tan doloroso que voy a negarlo tal luego voy a deprimirme hasta que al final lo acaben superando después de mucho sufrimiento y mucha emocionalidad y no pensar racionalmente entonces si en cambio tú ahora coges un documento y empieza a enlistar los problemas más duros que podrían llegar a pasarte y también los que son exageradamente improbables pero que aún así son los que más miedo te dan es decir enlistas básicamente los problemas más probables y más graves además de los que más miedo te dan por lo que creas una perspectiva en la que estás viendo por un lado los problemas muy negativos que estás intentando ignorar como uy sí sí no va a pasar no va a pasar pero que podrían pasar o que van a pasar por ejemplo la muerte de tus padres o tu propia muerte o como poco a poco perderás salud hasta llegar a morir y claro eso hay mucha gente que lo sufre mucho porque lo ignora lo ignora lo aplaza luego por otro lado tenemos las cosas que a ti personalmente te dan muchísimo miedo pero no tienen por qué pasarte por ejemplo podría ser quedarte ciego imaginemos que siempre te ha dado mucho miedo quedarte ciego no hay ninguna razón por la que tenga que pasarte a ti especialmente como si que va a pasar lo de que acabes muriendo o algún familiar acabe muriendo en cambio aunque esto sea improbable imagínate que pasase ¿crees que es buena idea? que haberlo dejado allí como tu mayor miedo atascado sin pensar en ello intentando ignorarlo y con las expectativas en que no va a suceder no va a suceder no va a suceder porque si tienes las expectativas en que no va a suceder cuando suceda va a ser un impacto tan fuerte sobre todo si es algo que antes tenías como el sentido de la vista y ahora ya no tienes lo has perdido algo que dabas por hecho has vivido 15 20 30 años toda tu vida con esa expectativa creada y cuando se rompe es un impacto tan 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 duro que es fácil hundirse y hundirse del todo sin ser capaz de salir de allí ni tomar perspectiva por eso contra más trabajo hagas de antemano y enlistes todos estos problemas y empiezas a decir vale que mentalidad podría usar que pasos prácticos podría hacer por ejemplo para el tema el caso de que básicamente dejas de ver te vuelve ciego pues tendrías que buscar formas de como hacer todo lo que sueles hacer pero con este nuevo problema entonces si lo piensas y dices vale a ver como haría esto ah pues tendría que hacerlo así y así tendría que aprender esta nueva habilidad tendría que configurar el ordenador así para el modo tal no se que y como funcionaría y no se que no se cuantos y entonces y que haría con mi tiempo libre porque entonces ya no puedo hacer esto entonces ahora que haría y tratas de buscar no solo subsistir sino llegar a conseguir incluso una vida mejor y sé que es una locura pero hay muchas formas de conseguir acercarte mucho a eso primero cuando te llevas un impacto tan fuerte y pierdes algo tan importante es muy fácil interiorizar de una forma tan brutal el hecho de cómo podemos dar cómo podemos dar por garantizado tantas cosas tan importantes entonces es mucho más fácil volverte si lo consigues aceptar es mucho más fácil volverte una persona mucho más agradecida y mucho más feliz con todo lo que tienes la mayoría de la gente nunca piensa no piensa en qué suerte es tener sus sentidos y poder oír y ver y oler y saborear y el tacto hay tantas cosas que son tan esenciales pero que como la mayoría la tenemos pues o incluso todos tenemos esas esas cosas pues entonces es muy fácil darlas por garantizado pero una persona que le sucede esto empieza a apreciar muchísimo más todo también podrías decir vale pues me centraría un montón obviamente en el resto de los sentidos y entonces pues me concentraría mucho más atención en ellos y entonces podría tener un mayor potencial en ellos y podría usarlos para tareas con mucha más concentración que el resto de la gente que tiene su concentración más dispersa podrías volverte un gran músico o cualquier cosa del estilo también podrías al poder hacer menos cosas es una pérdida de libertad es cierto pero también cuando tienes menos opciones es más complicado de vagar porque hay menos opciones por lo que es más fácil concentrarte y cuando te concentras es más fácil que obtengas mejores resultados y hagas cosas más grandes también sería interesante que vieras un montón de historias de superación de gente con problemas similares o incluso peores si ves a alguien que está peor que es ciego y sordo y aún así le ves haciendo cosas brutales dices es que no puedo poner excusas no puedo poner la responsabilidad fuera de mí entonces básicamente lo que harías es mejorar tus expectativas prepararte mentalmente crear una serie de pasos prácticos que seguirías me centraría en esto me haría esta otra cosa aprendí esta habilidad me focalizaría mucho en mi formación en estos temas no sé con los cuantos pues haría esto piensas y no te das por vencido y sigues buscando soluciones y soluciones y soluciones y soluciones y aumentando la lista y aumentando la lista yo ahora te he dicho lo que se me acaba de ocurrir pero si te dedicas tiempo y tiempo y tiempo al final lo que estás consiguiendo es un historial en el tema del pasado un historial de todo lo que has superado luego en el presente te has enfocado en cómo superarlo y cómo solventarlo y cómo tomar perspectiva y luego en el futuro tienes un montón de situaciones en las que te has preparado mentalmente y que has conseguido analizar cómo las solventarías por lo que tienes confianza en que podrías solventarlas si pasasen y como son muy graves y como son lo más probable que te podría pasar y lo más grave y como también lo que más miedo te da pues entonces aunque te pase algo que no está en esa lista no va a haber problema porque vas a compararlo y vas a decir si soy capaz de superar esta otra cosa para que me he preparado mentalmente esto que es menor voy a ser capaz de superarlo también solamente he de tomar distancia para mitigar un poco todo el tema emocional y canalizarlo en motivación para crear para eso mismo que hago de antemano previo al suceso a que suceda pensando en esos problemas futuros pues simplemente lo aplico ahora después de que haya pasado de verdad pero será lo mismo y aunque sienta emociones que me hacen ver todo como wow no se va a acabar el mundo pues yo sé porque como he hecho esos ejercicios sé que se puede resolver sé que puedo compensarlo de una forma u otra sé que puedo mejorar sé que puedo superarlo sé que puedo aceptarlo porque ya lo he hecho con otras muchas cosas y la única diferencia es el impacto emocional por lo que si sé que es el impacto emocional sé que se puede solventar porque sé que con el tiempo puedo tomar distancia reducir ese impacto emocional canalizarlo y al final tomar el control por lo que si tengo confianza en que un montón de situaciones futuras voy a ser capaz de superarlas por muy negativas que sean y que podría pasarme cosas súper negativas y que aún así sería capaz no sólo de recomponerme sino de mejorar no me lleva un impacto y vuelvo al mismo sitio sino que me lleva un impacto y crezco por encima y crecer por encima significa ser antifrágil significa me beneficio de la adversidad y con esa triple perspectiva de pasado presente futuro confianza en que seré capaz de superarlo confianza en que fui capaz de superarlo y confianza en que lo estoy superando estás completamente blindado la única diferencia es en qué medida tomas acción en esto y en qué medida te lo tomas en serio eso es lo que diferencia a unos de otros eso es lo que diferencia a los que van a ver este vídeo lo van a saltar y así no sé cuántos y van a pues voy a seguir viendo vídeos tal y no van a tomar acción y los que van a decir vale 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 esto lo tengo que recordar me lo tengo que apuntar tengo que hacer algo tengo que empezar a tomar acción ahora y voy a decir voy a poner mi rutina que esto lo voy a hacer durante una semana para ya empezar a tomar acción y tenerlo bastante bastante controlado y eso va a ser lo que va a diferenciar los resultados de uno de los resultados del otro esto es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya ayudado cualquier cosa sugerencia hazmela saber por los comentarios y nos vemos en otro vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo